No se ve ese de su chorizo Yo soy su padre chucho wey Yo quiero mucho chucho Chucho, chucho Chacale, es bichero Ya no se hace el... Esperate, eh, carlaste Estamos empezando el pedo wey O que pedo, o tengo uno de los cuartos O cargo a la virgen O se diga el cuartel wey Oye, yo quiero jugar Que rica... Ay, ya le diste el de los... Ay, mamatas... Están jugando por 1 tonallo Hay que poner el culo de primero No hay culo de otro Con un par de estrellas, no... Jugando por 1 tonallo Jajaja 1-2 ¿Cuándo vamos, 0? 1-1 No, ahora va a 0 No, mames... No se mare wey Mamata chivarte como era Aquí fue pasar wey De verdad y el mismo dieses wey Esa mamá no se hace ni cien Dos, mira, seguidas Mira Mira Chale, chale, perro, sin miedo Un caliz, ¿no? No, no, con mi huevo, este perro, güey ¿Qué pasó, güey? Uy, perro, te pasaste Na Gano el perro ¡Gracias!